Vamos a seguir avanzando, el tema de Celosa suena y dice de esta manera ¡Sigues avanzando, sigues gozando! ¡Ahí está! ¡El puro sabor de brisa! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Y allá está nuevamente con el estilo y el sabor de brisa! ¡Ay, dime qué pasa contigo! ¡Dime qué haces al olvido! ¡Si ya nada quieres contigo! ¡Ay, dime si ya no me quieres! ¡Si es a otro que prefieres! ¡Dímelo a quién te refieres! ¿Será porque bailé con Leticia? ¿O será que platiqué con Luchita? ¿Será porque gocé con Patricia? ¿O será que porque fui con Laurita? ¿Será porque bailé con Leticia? ¿O será que platiqué con Luchita? ¿Será porque gocé con Patricia? ¿O será porque me fui con Laurita? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Saludando! A la señora Catalina Monterra Martínez En Monterrey, Nicolón ¡Saludos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, tú eras todo para mí Desde que te conocí Ahora creo ya te perdí Ay, no puedes ser por eso así Pues mi amor yo te lo di Que triste es vivir sin ti ¿Será porque bailé con Malena? ¿O será porque me vieron con Marta? ¿Será porque gocé con Elena? ¿O será porque me vieron con Mayna? ¿Será porque bailé con Malena? ¿O será porque me vieron con Marta? ¿Será porque gocé con Elena? ¿O será porque me vieron con Mayna? No sé, no sé, no sé Y nuevamente, ahí es ahí, un sabor Y nuevamente, nuevamente Más toda la raza, hoy nomás Y nuevamente, nuevamente Y nuevamente, nuevamente Y nuevamente, nuevamente Allá por Huejutla de Reyes Hidalgo Allá por mi buen amigo, José Coutinho Mandando un saludo Allá para Bernardo y Brenda Yasmín Familia, familia Juárez